Reportera de oficio y trabajadora de medios de comunicación, Alice Luna se estrena como escritora con su novela de realidad ficción, Violet. La inspiración para esta novela surgió a partir de un viaje a Michoacán por parte de la autora, donde los personajes y las experiencias de esta prolongada estadía se volvieron entrañables y el escenario principal para el desarrollo del drama. Es una joven de 18 años que nunca va a tener una felicidad. Quizá cuando nosotros a veces pasamos alguna tristeza, siempre viene algo por lo que nos vamos a enamorar o una felicidad, pero ella cuando más cosas buenas le pasan, una tragedia va a llegar a su vida. Violet primero va a perder a su padre, después van a asesinar a su mejor amiga, su novio la engaña y después de que ya no tiene a nadie es cuando decide entrar a un mundo en el que nadie la va a poder sacar, pero solamente ella tiene que aprender a sobrevivir porque ya no tiene a nadie. Dicen que la primera novela siempre refleja mucho del autor en ella. Para Alice Luna, Violet la representa en sus momentos oscuros y en sus relaciones interpersonales, aunque no llega a ser una autobiografía. Tras la escritura y el proceso de publicación, editoriales mexicanas se negaron a respaldar a esta ópera prima. Sin embargo, eso no detuvo a Alice quien tras cuatro años consiguió que la casa editorial colombiana Cangrejo lanzara no solo a Violet, sino que firmara una trilogía donde Alex era el nombre de la segunda novela. Son cuatro años en los que desde que decidí escribirlo, redactarlo, corregirlo, enviarlo a una editorial, que ellos lo revisaran, lo corrigieran. Ha sido un proceso muy largo, muy tedioso, pero a final de cuentas ya está aquí, ya va a salir. La portada también que fue un show, tuvimos que hacer la sesión de fotos, alguien que meditara la portada, pasarlo al editorial, que ellos la aprobaran. Es un proceso muy tedioso, muy... Pues ahora sí que te pone de nervios porque no sabes si va el libro, si no va, pero a final de cuentas después de cuatro años el libro ya va a salir. Violet, la novela de Alice Luna, estará disponible en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el stand de la editorial Cangrejo, ubicado en la sección D20 del área nacional, donde también se encontrará la autora para compartir su experiencia con los asistentes. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Alicia Presa.